TOTY, 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 TOTY. Modo drama. TOTY, TOTY. Eledias, tú eras el que debería acabar con los médicos. No unirse a ellos. Noooooooooooooooooooo. Y me he puesto de ataque. Ametrallamiento. Fran. Ametrallamiento, Fran. Vas a morir. Vaya mierda de ametrallamiento. Sí, sí. Ya no nos vayan a planquear para arriba. Vente aquí Destruido 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 Presentación El S4 Tiene la escuadra Veo un OP En esta eh, chicos, en mi cuerpo hay uno mg en una ventana la veo en la ventana de la planta izquierda ¿izquierda? en la ventana izquierda esta vacando venga, ere, que te dejo levantado no miréis que esta en la ventana que marchó esta mg mg en la ventana enmarca o matarlo ganar puntos y reviviendo el camion por aqui mira ven saltas aqui si y manten pues el espacio montar del lado, cierra no salia cuidao, cuidao cuidao Frank que tiro granada dos eh, vas a saltar uno aqui eh, a tu derecha que que tío tío gente por fin no lo veo tío por fin por fin puerto del delante ostia, esta aqui tío a este tío ostia hay mg en la marca mg en la marca mg en la marca mg en la marca si, 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 si queres que meta sanchel en la casa por favor que alguien llegue a esta casa de aqui a cubrirme por favor que si, me estan intentando sacar hasta con visiles ya mierda tio hay un tanque no se que hacer aqui no tengo misiles ni nada me viene otro me viene otro yo llevo sanchel por si queres que hagamos una intentona esta por ahi, pero no, un poquito en alta esta se puede llegar eh, por mi casa no puedo ponerlo tio vale, si puedes cubrir voy yo te puedo cubrir pero hay ángulos muertos me fio, bueno va eso no te lo puedo cubrir eh hay gente en la casa muerto uno, muerto dos palma dos no siempre si, si, a la izquierda del seto hay campeando ahi vale, es que esta zona no la puedo ver a peta tanque a peta tanque un camion hay un tal suite aqui, de la it de la it la mg sigue en la casa esa eh la he recuperado me traba en circulo me traba en circulo quien estaba en ataque como querais me estoy meando y me quiero ir a mear pero es que no puedo, si me vuelvo a matar me estoy meando y me quiero ir a mear pero es que no puedo, si me vuelvo a matar bañaba no, se vuelve a perder no, se vuelve a perder hay que pegar al futuro no, en serio esta ahi el tanque, el pacer 4 si alguien me trae misiles lo tengo a tiro tienes el tanque en mi marca eh esta de culo me espero a ver si me tiro encima con un puma estoy campeando ya eh aqui hay gente que ya sabe donde estoy esta por mi lado derecho hecho, no le puedo marcar lo veo, lo veo oh le ardi otra vez muerto uno dime me viene uno me viene uno me viene uno bueno, pues a ver estádico y todo el pavo aqui han matado a alguien eh maker pues si tu defender 27 me viene a pegar un cascazo este win 7 eh capito win 7 tengo unos uno cerca hecho no, no, hay otro eh otro fuera otro fuera ese no, vale tiro a los suministros de dos modos hay suministros mira, tiene 5 hay suministros no, dos hechos vale, se puede montar no, dos hechos si vale, es buena que tengo gente ahí pero no tengo tiros tienes la caja de suministros en algún sitio Hacho si, al norte márcame cuando puedas en mi post en mi post no, Juan te dejo la caja del tras tuyo no no podrás eh aquí déjamela abajo yo creo que hay un pie de llevo algo eh te la he dejado eh, Juan si me hiciera atrás bajo estaba un poquito fuera de la casa que dentro de esto no me he dejado no jodas 4 eh panzer 4 vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo aguanta, 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 aguanta Luty, panzer 4 me han matado disparándole tío que cojones, por favor uno por la espalda sale ya en ataque que? es imposible como vaya nuestro camión para su fumba eh si, no me han matado me han metido me han metido me han metido me han metido va a ser 4 dios ah, le ha atado, le ha atado eh si, no, no, si le he dado pero que justo cuando le he dado me han matado uno por la espalda y y y y además ha sido un tiro bueno eh vale, te he dejado la cajeta aquí ¿sigue ahí vos? si, si, si voy, voy se ha escuchado me voy acá estoy aquí ahora mismo es normal que es el bloque es normal que es el bloque se ha metido hacia el bloque dios ¿dónde estás, cabrón? se fue por aquí tenis hola de aquí, eh de esta casita si, si, le he visto muerto muertos dos solo hay una persona de casa eh una persona de sacar la salva de aquí en la casa de gente, en la casa de gente, en la casa de gente, en esta gente, ojo hay que meter una salchel hay que meter una salchel hay que meter una salchel una hora izquierda y otra derecha tampoco lo habéis explotan todos he puesto puestos avanzados destruidos marcado movimiento que nadie vaya ahí hacia derecha e izquierda ¿eh? se ha granado yo he tirado una granada me he cargado un OP ahí eh me ha acabado de matar es que ahí había un Garry, 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 Garry hay un Garry Semper, hay un Garry ahí eh te lo vas a cargar con la salchel Buena Buena esos de defensa de Vierville fuera al norte están en el lado sur del punto no la venga por eso, por eso estoy por detrás os he puesto los pipa que podéis rodear un poco más están saliendo de ahí eh vale ya sabes dónde está Garry miralo vale habéis quedado con el sitio eh ojo aquí hay un Garry aquí hay un Garry DMG está en el pin ojo uno muerto un Garry muerto ahí pero creo que hay otro eh hostia el tanque de frente su puta mano no tiene nada me acaba de desmontar pero me ha desmontado voy para derecha que viene viene de ahí eh vuelve, 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 vuelve vuelve, vuelve vuelve vuelve, vuelve me ha disparado oh si hay tanto está enfadado eh vale eh vale eh estoy intentando pillarlo por la espalda no me jodas y me mata a mi por favor vale siguiente Garry tanque mi pin Garry son aquí Garry son aquí cámbiate yo yo quitao quitao meto satchel me estamos haciendo precap vale hace redeploy excepto el support el resto hace redeploy a batería trasero ahora se acaba de pegar muy lagazo que yo juraría que no lo he matao eh a defender gente a defender píralo ahí cabrón se me ha encantado el redeploy si solo hemos redeployado ese periós cabrones donde 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 aquí 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 lo ha dicho que le he dicho no me enteras es una risa de creo que ha dicho que pavos De nada, he quitado a Garrison de Beardville, su ministro, su amigo, el marcador. ¡Hala! Ya lo he visto, lo he visto. Pues te digo una cosa, si me llega a matar a mí antes que a ti, no la lía, ¿eh? Te has quitado, ¿no?, con el bazooka. Sí, sí, no, no. Al bazooka se lo he tirado a él, luego lo he quitado. Ah, bueno, bueno. Es que creía que no había nadie, tío. Estaría tumbado ahí, ¿no?, campeándolo. A la izquierda en el setor. Aquí no hay nadie, ¿eh? Bueno, cabrón. Dos garrions menos de 37. Tiene precio esto. ¿Está cayendo a Ayrged? ¿Cae Ayrged en el punto? ¿Sí? No, munición. Tiene que llegar con la casa esa, ¿eh, Juan? Ya, he muerto. He muerto porque he sido tonto, perdido. Es munición, es munición. ¡Ah! Mierda, me he encontrado con uno, con los prismáticos en la mano. Eh, Garrison marca Fox eliminado. ¡Uh! ¡Qué difícil la coma! ¡Uh! Que custen de un MG, que en la realidad le explotaría la mano. Eh... El marca George. No hay Garrison. Además que lo podéis quitar. Yo y Garrison. Me han matado desde la carretera, pero se me han visto al lado izquierdo. De la casa de ahí salieron dos tíos corriendo. Atragando su voz. ¡Soy uno con las fuerzas de las fuerzas de los enemigos! ¡Soy uno con las fuerzas de los enemigos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Marca Fox! Lo vi pasar a todo otro aquí. ¡Ah! ¡Ah! Hiciremos que es un Pantera George. Perdón. ¡Pantera! ¡Es garris! ¡Estamos! ¡Garris de Mike hacía a punto! ¡Nos ha matado. He matado a uno, pero que sabe... ¡Garris de Mike hacía a punto! ¡Había! ¡Hey! ¿Si están bien? ¡Lo veo! ¡Está ahí! La casa de marca DOG está refleta y mantenida Creo que aquí hay un OPI Si, diría que si porque salió El, 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 la casa rota, la casa rota Ale, me está disparando Buah, buah, hay cuatro tíos Ya hay detrás Cuatro tíos, está bien Vamos a matar Ahí delante Me estoy rascando Me he dado pero no lo ha matado Va piña Vamos a matar los taques de precisión Tío Cuidado donde caen los suministros Ahí tío Uno fuera Ahí vamos a ir con humo Humo ahí pa'lante señores Humo ahí pa'lante Humo ahí pa'lante Van dos, no veo nada Tiro piña, tiro piña Vamos a matar pero a veces el humo Tu muerto Vamos Joder A ver si quieres decir Le buco si te monta aquí Hostia Acabo de spawner y muerto en el OPI Se han quitado Se han quitado Los he explotado Están arriba de la casa No, no lo han quitado Nada más salir eh Tiro suministros en D6 Arreglao Vale No tengo nada No tengo nada No tengo nada Tiro La era buena pero mira Ha sido un puto Hopi, hopi, hopi Mi pin Quitao', quitaao ¡Euu! 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 Por aquí hay uno Mirad que no hay algo ¡Venga! ¡Desde la esquina! He matado a uno pero he matado a otro ¡Venga! ¡Puedes hacer si ya! ¡Aquí está el norte! ¡Norte del tipo! ¡Norte punto de ataque! ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Vamos a atacar! ¡A este punto! ¡Ahí está el garrie! ¡Norte! ¡Norte! ¡Yo tiro para el cruce de camino! ¡Norte! 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 ¡Y donde se han enterado! ¡De palma eh! ¡Están tirando sus enemigos! ¡Más de dos! ¡Há trocinado! ¡Norte! ¡Pero de ahí! ¡A batería! ¡No me caes a los dos cargadores! ¡Vio a tirar eh! ¡Pero de ahí! ¡Norte! ¡Norte! ¡Ya pasamos aquí! ¡Manqueen la marca eh! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo a dar la vuelta! ¡Tiraron el recap! y está bastante y los sumistros en medio de baterías ahí. Dos fuera. Avanzad, cabrón. Aquí no vamos a salir de pie. Copy. Tengo un camión. Miro los suministros a ti, los hay un arco. Con el precar. Aquí viene un tanque enemigo por el... Los armaron los arco. ¡Ay, Dios mío! Están disparando por todos los lados. Mata a uno por encima. En campo abiertean. Gente, norte de punto de batería está limpio. Está limpio. Está lenta. Vale, hay que barrer el norte, ¿vale? Porque solamente tengan Garry ahí. Garry se marca Mike desmantelado ya. No tienen Garry. Marca Fox, marca Jig de Garry. Limpio, para el norte limpio. Va a tirar un misil a ver si le doy a... A ver... A ver... No, no, no. No, no es Jig. No, hostia, no es Jig. No es Jig. No está quitando. Iba a tirar un misil. Cabrón hace munición tiene. Sí. El de atrás, el de... Tiro de tensa. Pues tiro de... Suplistro, posible Garry, eh. Están que saliendo de las... El de atrás, el de atrás, el de atrás. ¿Qué está adentro? Sí, no. Sí, no. Le metí tres tiros, tío. Es por la grabadora de punto. Te la meto tres tiros que salto. Eh, apoyo aquí, chicos. Va. Vale. Han salido dos STG por una puerta. Cuidado, eh. Esco de arma, chavé. La marca del Garry enemigo marca FOX es real. ¡Uh, mucho, mucho, mucho! ¡Uh! Menos mal que bajó. Me he visto. Ahora me doy la vuelta. Me acaban de salir del norte. Lo voy a pedir por aquí arriba. Atento a alguno a marcar el Erged que me mataron. Los meten un Erged de atrás. Cuidado. Vamos a ver la puta. Un Fufo. Está ahí, está ahí. Los tiene delante. Hay muchos, ya lo sé. Pero no… Tiro granadas, eh. ¿Qué cosa? Tengo una al lado, tengo una al lado, tengo una al lado. Tiro granada, tiro granada. No te muevas, no te muevas, chico. No te muevas. Se tiran a Erged, eh. Es que ahí… Tengo el Garry. Ahí… Se tiran a Erged, eh. Como no es alguien en el defensa, nos da por culo. Sí. Eh… Marca George. Ay, que pasa ahí uno. Infantería acá atrás, muchachos. Cuidado. Eh… Eh… ¿La ha quitado? Sí, sí. ¿Dónde estaba la Erged? Se tiran a Erged, eh, en esta skin. Debe de estar en el rojo. ¿Dónde está? El Erged por detrás y yo no llego a quitarlo. Estaban unos tres sitios aquí. Llego el gasto, ¿eh? Es que dan los suministros aquí. Es probable que se formar que no hay que infantería el Erged. Hostia, han debido a aparecer, eh. Si… Pero se pierde. No, el Erged. Cuidado, muchachos. Gente, se pierde la batería. Gente, a defensa. 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 Suiza, a defensa, todos. Yo… Dice de volver a defensa, pero no va a jugar y a… Hay que hacer all-in en ataque. Aproximado, Mike. Tiene sentido la indefensa. Esa güey hoy… Usaron aquí los suministros. Quitado el Garry. Sí, pero vamos, que en este caso… A ver, esto pinta GG, eh. Debería. Está diciendo que vaya más defensa. No se ha colado el GT. Yo creo que es mejor ir al ataque y… He dado de Dimo. Ya han tomado. Me cago en Dios. Bien, bien jugado. Pues nada, chavales. Un placer. Venga. Venga. Ya era hora, muchachos. Ya lo que ha costado, eh. Su puta madre. 1068… 1068 de Garrys, eh. Ahí es na. Ahí es na.